A eso vino para enseñarnos a vivir, para demostrarnos que es posible convivir Con todos los seres vivientes de esta tierra Y ese fue el propósito de su misión, mostrarnos la manera de vivir Que realmente agrada, hace ser superior, la forma correcta de dediquirnos en la vida Quizá, 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 y tan solo quizá, 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 haga lo mismo en otros planetas Pues todos los planetas y sus habitantes también, también, también son creación, creación de Dios Nuestro Dios es el Dios del universo No es tan solo el Dios de la tierra, su amor es universal No es tan solo planetario, se extiende a lo largo y a lo ancho del infinito cosmos Tu amor es universal A eso vino para enseñarnos a vivir, para demostrarnos que es posible convivir Con todos los seres vivientes de esta tierra Para eso llegó, para que todos a través de él puedan tener acceso a los beneficios del amor de Dios Dado que estos son legatos suyo, los derechos humanos, garantías individuales Esta es su historia, la nuestra es su historia Se extiende a lo largo y a lo ancho del infinito cosmos Su amor es universal Se extiende a lo largo y a lo ancho del infinito cosmos Su amor es universal El mundo jamás volvió a ser el mismo Paulatinamente su mensaje se extendió a través de todas las naciones Aquel fue el motivo de su llegada a cambiar a la humanidad Regalarle el género humano Los grandes conceptos de la justicia, la paz, el amor La verdad ni fue como lo hizo Sacrificando su propia vida Para ejemplificar en carne propia Que el dolor de la muerte puede ser soportado Ya que esto es tan solo una transición para volcar hacia el padre Quizá, quizá, quizá y tan solo piesta